La radio sin límites NQ Para el centro de la república mexicana Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo 9 de la mañana en punto, es miércoles y es momento de escuchar a nuestro compañero y amigo Joel Sánchez Joel, muy buen día Muy buenos días Juan Carlos, te saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles Igualmente el gusto es nuestro Joel Y nos platicas de varios temas, empezamos si te parece por la capital hidalguense Y el asunto este que ha dado mucho de que hablar en los días en las semanas recientes acerca de la recolección de basura Así Juan Carlos, mira empiezo por comentarte que el pasado 27 de diciembre En el ayuntamiento de Tachuca se inició el dictamen Una especie de estudio técnico que determina que la empresa Propax Hidrolimpieza Si se encuentra capacitada para realizar el servicio de recolección de basura en todos los sectores de la ciudad Sin embargo cuando apenas se están cumpliendo 10 días hábiles de esa situación Pues creo que es muy evidente que la empresa simplemente no da el ancho Y no cuenta con la operatividad suficiente para recoger toda la basura El problema es que Propax Hidrolimpieza Pues es una empresa que se encuentra vinculada a un legislador hidalguense federal Que es aspirante a senador Y pues el proyecto es impulsado desde el cabildo por gente de su familia Y pues una situación que no hay que perder de vista Es que esta empresa precisamente hace unos años en el municipio de San Andrés Cholunda En Puebla Fue beneficiada de manera ilegal con el otorgamiento de la construcción para recolectar la basura por 30 años Al año siguiente el ayuntamiento se la canceló Y el mismo Poder Judicial de la Federación le negó la posibilidad de seguir recolectando la basura Allá en Cholola Porque simplemente pues no cuenta pues con las herramientas, las máquinas y el personal suficiente para hacerlo Como también está quedando de evidencia aquí en Pachuca Entonces habrá que ver pues a dónde llega la influencia de este legislador morenista Y si la gente vamos a tener que padecer pues la inoperancia de una empresa Que insisto, lleva 10 días con el servicio y simplemente no puede Y por otra parte ya en el terreno electoral Quisiera comentar que el Instituto Nacional Electoral ya dio a conocer Que en todo el país serán 15 los candidatos independientes Que competirán por una diputación federal sin el respaldo de un partido político De manera sobresaliente destaca que esos 15 que participan al Ministerio Federal Siete son del Estado de Hidalgo Uno por cada uno de los distritos Así que el partido Nueva Alianza Hidalgo Que está impedido para participar en procesos electorales generales Porque su registro es estatal Pues encontró la manera de meter sus militantes Pero por la vía independiente Con el apoyo del Magisterio juntaron las firmas Simplemente, insisto, tomaron el disfraz de independientes para poder participar Ya siete integrantes del Magisterio Lograron el respaldo mínimo del 3% de firmas del dictado nominal Para poder competir Entre ellos se encuentran María de Lanús Rubio Sánchez Que ya fue tesorera del CENTE durante la administración de Luis Enrique Morales Acosta Y también se encuentra Francisco Javier Pérez Salinas Que fue diputado local precisamente por el PANAL Que si es legal lo que están haciendo Habrá que ver qué tan moral es el pertenecer a un partido Y decirse o presentarse como candidato independiente En este mismo robo, fíjate que en el partido Movimiento Ciudadano También avanzan los trabajos para la disignación de quienes dan sus candidatos A las diputaciones locales aquí en la entidad Y al inicio de esta semana se dio a conocer que por el distrito 17 Ha manifestado su aspiración de ser diputada La ciudadana está completamente en esta región Entonces, pues es un partido ciudadano Que da a este partido naranja La posibilidad de ser competitivo en la próxima elección Vamos a ver, ahora que se definan las candidaturas Estas laterales Logra esta, pues esta, esta postulación Así es, Joel Y retomando el asunto de las candidaturas independientes O así, que están buscando Pues esa, esa vía también Para los ayuntamientos Se está repitiendo la, la fórmula, digamos Sí, fíjate que de manera importante Aquí en el estado de Hidalgo Que se cerró el registro de aspirantes O de personas que presentaran su carta de intención Para hacer cambios independientes El pasado 4 de enero Pues se alcanzó una cifra Incluso sobresalientes Son 41 aspirantes Por la vía independiente Que buscan una, una alcaldía O buscarán una alcaldía En el próximo proceso En algunos municipios Se llega incluso a 3 aspirantes Por ejemplo, es el caso de General de la Reforma General del Monte Pachuca y Tepe Pulco En otros Solo se registraron 2 Dos aspirantes por la vía independiente Como es el caso de Tampala Tulantino Santiago Tulantete Al Moloño y a Tupoñilco de Tula Y en otros más Solo hay un aspirante Pero son 41 Es decir Prácticamente la mitad De los municipios Del estado de Hidalgo Tienen a alguien Que busca la candidatura Sin partido político Esto ya fue confirmado Por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Que preside la consejera María Magdalena González Escalona Y pues ahora Tiene la etapa En la cual Las candidatas Y los candidatos Que aspiran A esta vía Pues tendrán que Reconectar Las firmas De respaldo Hacia su postulación Incinto Es el 3% De firmas O equivalentes Al 3% Del estado nominal Las que tienen que lograr Y terminaría También mencionando En el terreno Electoral Que pues Dislumbra Una posible Reversión En el partido De la revolución Democrática PRD O lo que queda Del PRD Por decirlo De alguna manera Donde pues ya Se amenaza Con un Con un Con un Con un Con un Si es que Se consolida Eh O se Confirma Ese rumor De que el presidente Municipal General de la reforma Israel Félix Soto Y Compita Con las Siglas Dentro Las tecas En la elección Del Del próximo Este Bueno De este año Ya estamos En el 2024 Se afirma Que Israel Félix Busca Té Candidato A senador En segunda Fórmula En lo que Se recibe Al frente Amplio Por México Y pues Ya han levantado La mano Algunos Que Si son Si son Perreditas Pues para que Se les tome En cuenta Y no A alguien Que siempre Ha estado Lejos Del PRD Entre los que Levantan la mano Se encuentra Héctor Chávez Un diputado Que si bien No ha hecho Nada por su estado Y tampoco Por su distrito Pues por lo menos Puede presumir De que Él Si es Perredita No como El expondicional Del exgobernador Omar Fallaz Meneses Pero pues Son pleitos Que se dan En todos los partidos Políticos Con O sin el proceso Electoral Pues ahora Con mucha más razón Juan Carlos Así es Pues es Es una parte De estos Procesos Las Pugnas Las situaciones Que en ocasiones Se crispan Al interior De los institutos Políticos En torno A la designación De candidatas Y candidatos Muchísimas gracias Joel Que tengas un excelente día Muy buenos días Muchas gracias A nuestro compañero Y amigo Joel Sánchez Por esta aportación Con el análisis De información relevante A través De enlace Hidalgo En la NQ Son ya las 9 de la mañana Con 9 minutos Vamos a la pausa Promocional Y regresamos Con más Hidalgo Hidalgo Hidalgo